Yo creo que en ningún lugar había en aquellos momentos la vida nocturna que había en La Habana. Mi vida en realidad artística empezó como pianista acompañante nada más. Empecé a acompañar a figuras muy importantes de la música. Empecé como pianista acompañante, primeramente de Olga Guillo, porque ya cuando yo fui pianista, yo no era profesional. Yo era un estudiante de Santa Clara, del Instituto y de la Academia del Conservatorio de Rita Chaput y del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara. Pero ya yo empezaba a destacarme allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!